El siguiente tema se llama Dale Gracias Abre tus viejas cosas Junta a tu maquillaje Alguien se acerca Cierra los ojos Siéntate Dale Gracias Por estar Dale Gracias Por estar Cerca de ti Sobre los viejos muebles Prende otro cigarrillo Esta poesía Viene a buscarte Y además Dale Gracias Por estar Dale Gracias Por estar Cerca de ti Este ensueño Me sucio y lo más En el viento Y un guerrero no detiene jamás Tu maquillaje Emmerato En el viento Si en el viento Si en el viento Viene a buscarte C�ango Tu maquillaje ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!